¿Qué tal? Aquí les traigo las compras de Rite Aid para esta semana, las que he hecho al menos. La primera oferta está en los Fine Ease, compré dos a cuatro dólares, les damos cuatro dólares en Plenty Points. Es un límite de dos veces que usted puede hacer, o sea que son totalmente gratis. No se olviden de hacer esta oferta, aprovechenla, muy buena, completamente gratis, cuatro shampoos o los acondicionadores o los stylers de Fine Ease. La siguiente oferta está en L'Oreal, compré treinta, le devolvemos cinco dólares, diez dólares en Plenty Points. También está compré uno, llévese otro a mitad de precio, así que los Preferences Moose están a catorce con noventa y nueve, el segundo me salió a siete con cuarenta y nueve. Y tomé uno de los Paris Preferences que están a nueve con veintiséis, en todo sería treinta y uno con setenta y cuatro. Utilicé tres cupones de cinco dólares que están en la página de Rite Aid de Facebook. También utilicé un cupón de cinco dólares en la compra de dos que salió diciembre trece y uno de dos dólares que salió a la misma fecha. Son cupones regionales, no se olviden, hubiese querido tener más de esos, pero solo tenía esos dos. Así que pagué nueve con setenta y cuatro, me regresaron los diez. En esta compra, usted puede utilizar el cupón de Rite Aid que viene en el librito rosado de cinco en veinticinco o más, pero mi cajera puso los cupones manufactureros primero, lo que yo no quería. Siempre les doy en orden, pero por alguna razón los puso mal y ya era muy tarde cuando quise hacer la oferta esa, así que a mí no me descontó eso. Tal vez vaya entre semana, no quise hacer ninguna otra compra porque no quería pagar nada de mi bolsillo, solo pagué con los Plenty Points. Y es todo lo que tengo por ahora, bendiciones y hasta la próxima.